Acaricia mi ensueño, el sabe murmullo de tu suspiro ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el ámparo de tu risa leve, es como un cantar Esa quieta es mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que te alaba Se vestirá de fiesta, con su licor y color Y al viento las campanas, dirán que tú eres mío Y locas las montanas, se contarán su amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas veloces, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, aranito en tu pelo Luciérnada curiosa, que verán Jesús, consuelo Muy bien Grinda Gracias por ver el video.